Neurología dentro de la Fundación está creciendo, expandiéndose para prestarles a ustedes siempre la mejor atención posible. Por esta razón queremos mostrarles nuestras nuevas instalaciones. Hoy estamos en el Centro Ambulatorio de Neurología, donde prestamos servicios principalmente a ambulatorios. Nos encontramos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para brindar atención en consulta externa, procedimientos para cepaleas o dolores de cabeza como aplicación de toxina botulínica y bloqueos, y estudios de nervio y músculo. En la noche a partir de las 8 pm podrán encontrar acá el servicio de estudios de sueño. Bienvenidos a este nuevo espacio pensado para ustedes.